Radio Deportes, acción en la agencia. Bien, conversamos Imael Vargas, campeón categoría juvenil, Imael, las sensaciones de este de este campeonato de ruta que se logra obtener hoy por acá. La verdad hoy estuvieron bastante buenas, muy confiado en las capacidades y de todo el trabajo que se ha hecho con el cuerpo técnico. Cuando nos entrevistamos en el parque a ustedes al principio de la carrera los vimos con un una actitud de diferente por ahí. ¿Cuánto pesa la parte mental en estas competencias? La parte mental pesa un 70% y las piernas un 30. Eso es todo y eso se resume todo. ¿La parte más difícil de la competencia hoy? La parte más difícil de la competencia fue a la hora de aquí a 22 kilómetros a sacar la cuesta larga, creo como dos kilómetros y medio. Esa fue la parte más dura, la verdad. ¿En qué momento ha sido usted pues ya de jugarse? Al kilómetro 32 con los compañeros que me enfoqué. Un poquito aquí en la Dica Chumbo. La verdad se lo dedico a CIPAL, la Asociación del Ciclismo Cantonal Palmareño, a los patrocinadores que nos ayudan, que hacen que esto sea posible y la verdad agradecerles, agradecerles mucho. Perfecto, mal, felicidades. Pura vida, gracias. Radio Deportes, acción en la agencia. Radio Deportes. Gracias.